5 Seconds of Summer viene con más música. E-Cert se estrenará este jueves y con un videoclip que prometerá mucho a sus fans. La canción ya se puede proordenar en todas las plataformas digitales. Según una página web se publicó un tracklist para un nuevo álbum de Green Day. Se dice que el primer cinco se estrenará en un par de meses y el álbum para finales de año. Marilyn Manson será protagonista de la nueva serie The New Pope. Será transmitida por el canal HBO, misma donde se transmite la popular serie Game of Thrones. Rammstein volvió después de una década con un nuevo álbum en Spotify. Dutchland y Radio son parte del tracklist, pero el nombre del álbum aún está por definirse. Slipknot también regresa con fuerza. Nuevas máscaras, nuevo videoclip y nuevo álbum. We Are Not You Kind será el material que contará con 14 canciones. José Madero vuelve con nueva música por cuarto año seguido. Padre Nuestro formará parte de su nuevo álbum que seguirá la línea de sus tres álbumes anteriores.